Cuando nosotros tenemos personas que quieren, digamos, modificar algún comportamiento o buscar alguna estrategia para mejorar su salud, hay que estar muy conscientes de cuál es el objetivo real que los está impulsando a ellos. O, vamos a ser un poquito más superficial, bueno, ¿qué te mueve? ¿Qué estás haciendo en ti que tú estés buscando?